Y todavía por pedir a su primo, que le pedí, porque éramos amigos, ojo, yo era votante de su primo, concejal socialista, por pedirle, oye, dile a tu prima que tenga un poco de decencia, que a mí no me tienes por qué sacar tu prima del armario ni publicar en su red social, en su perfil de Facebook, que a mí me gustan los chicos. Hicieron un meme, lo llamaban meme, lo primero que veíais en la parte derecha de la captura de pantalla era el meme que hicieron por ahí, burlándose porque a mí me gustaba un señor, bueno, de veintitantos años, en aquel entonces yo era más joven y me gustaba, o sea, imagínate, o sea, el meme, delito de odio, homofobia, pero bueno, y es que lo difundan el partido, gente votante del partido de Podemos y Prenzelssoe, que se las daban de, oye, los más pro-LGTBI y en contra de la transfobia, homofobia, y estefofobia, LGTBI, no sé qué, y esto, ya os dije, votante de Podemos, feminista, y por dar yo la razón a ella, o sea, tú le das la razón a una chica, a una cosa que dijo el feminismo, pero claro, le sentó mal que le dijese que tenían al enemigo en casa y que muchas veces las propias mujeres eran las que atacaban a las mujeres, pues por eso me armó este pitote. Voy, yo había tenido un percance que una vez con un niño, al que sus padres debían decir, no te arrimes a ese que es maricón, esto es vivir gay, vivir en un pueblo, yo me buscaba mis líderes fuera, además, he sido siempre pasivo, esto os lo cuento en el próximo episodio. Bueno, yo me buscaba mis líderes fuera, pero claro, en el pueblo descubrieron que era gay, o tenían sospechas, y pensaban que era pederasta, la asociación que se hacía en aquel siglo pasado, bueno, en el XXI, a principios y a finales del XX. Y que no, o sea, yo teniendo que defender que no voy violando a niños, pero bueno, le dijeron decir a este chaval, no te acerques a ese chico, pero yo era un chico joven, veintitantos años, hasta los treinta y tantos, pasaba con mi perro, porque soy autista, y sí, soy autista, aparte de gay. Y cuidado, no te acerques, que te viola. Y entonces el crío, como debieron decir eso sus padres, gay, 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 que me veía, me decía, gay, 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 educación de los padres en un pueblo, ¿no? Bueno, con este chico, pues tenía un hermano mayor, le dije, oye, mira, tu hermano pequeño, me está llamando sin comerlo ni beberlo, yo pues iba paseando y de repente coincidía que me lo cruzaba sin querer. Yo, mira que evitaba con, porque como soy Asperger, que es del experto autista, como les decía, pues yo intento pasear por las afueras del pueblo, por sitios donde no hay gente, porque me es violento cruzarme con personas. Sí, contacto social, poco me cuesta, o sea, yo entrar a un bar, donde hay gente, me agobia mucho. Y cruzarme con gente, y entonces elijo para pasear sitios donde no me voy a cruzar con mucha gente. Y va por las afueras, pero bueno, en un pueblo de estos puedes encontrarte que el otro va al campo a pasear con el perro, y te cruzas con alguien, o que él iba en bicicleta y tal. Oye, una vez que me lo cruzaba, gay, 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 que yo no le dirigía ni la palabra, que yo ni me acercaba a él, iba por mi otro lado de la carretera, o del camino, pero él. Pero bueno, tuve la decencia que le dije al hermano. Le dije, oye, mira, estoy paseando con un chico que me he traído de Galicia, que le he conocido por Grindr, etc. Y no ha salido del armario, no me le asustes con el que tu hermano no tiene que decirme gay cada vez que me vea, que me deje en paz. Entonces, hay familias razonables, dijo al hermano algo, y ya no me volvió a molestar ese chavalín, porque era un criajo pequeñajo. Y pensé que con el primo de la del meme, y la de todas estas cosas que me soltó por Facebook, que iba a pasar algo por el estilo. Pero que va, en vez de decirle, oye, te vamos a pedir perdón, o decirle algo para que no volviera a atentar contra mi honor, todavía la defendieron. O sea, toda la familia de un ilustre concejal socialista muy querido por su popularidad, llamándome a Maricón por el Pueblo. Y ya, como lo de Maricón está aceptado, fueron difundiendo el bulo de que yo era un violador de niños y un pederasta. Esto lo puse en conocimiento de la Guardia Civil, lo denuncié, y llegó al juzgado número 2 de la bañeza. O sea, me llamaron pederasta. Y todo el mundo votaba a esta gente, y les apoyaba, y esta gente tenía un montón de amigos. Bueno, ganaron seis a uno, seis concejales a uno del Partido Popular. O sea, y este era queridísimo, pero claro, yo era el bicho raro por ser Asperger, como no me relacionaba socialmente, que no hablas con nadie. Digo, pues soy autista, ¿qué quieres que te diga? Yo no hablo, no me relaciono, no me cuesta nada. Y menos con una gente, si me salgo a la calle y me encuentro uno que me llama, jeje, gay, maricón, maricón, no, pues me cuesta más todavía. Entonces me cierro en mi casa y voy a pasar con los perros al monte. El toallete, el toallete se tiene que meter conmigo. Socialistas, ¿eh? Estos que están a favor de la integración. Muy buenos días.